La selección mexicana necesita acabar con esos partidos de preparación en Estados Unidos que nada más sirven para sacar dólares, necesita ir a jugar a Sudamérica, ir a jugar a Europa y necesita la selección mexicana una mejor liga de la cual abastecerse, una limpieza total en esa liga erradicar la multipropiedad, reactivar el mecanismo ascenso-descenso, ampliar las plazas disponibles para los jugadores mexicanos, pulir el sistema de competencia menos injerencia de las televisoras en la toma de decisiones todo eso necesita la selección mexicana, todo eso necesita nuestro fútbol y para realizar esa purga, ¿se traen a Deparga?